Esto es diferente Perdida en mi mundo Parezco astronauta Que ha caído en un planeta lejano Y todos preguntan Pero nadie escucha Estoy sola rodeada de extraños Siempre estoy Deseando marcharme de aquí Esperando quien me haga feliz Encontrar quien me haga sentir Lo que tanto me falta Y es que tarde o que temprano Alguien tomará mi mano Para comenzar despacio Un amor diferente Y es que tarde o que temprano Alguien besará mis labios Y descubrir en sus brazos Un amor diferente Un amor diferente Un amor diferente Un amor diferente En este desierto De sordos y ciegos Soy un extranjero Que nadie entiende Siempre estoy Siempre estoy Siempre estoy Deseando Y es que tarde o que temprano Alguien besará mis labios Y descubrir en sus brazos Un amor diferente 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 Un amor diferente